Bueno, seguimos acá, estamos quemando el monigote, esto ya cogió fuerza y se quema el monigote. Se va lo malo, las malas energías, las malas cosas del 2022 y vienen las nuevas cosas, nuevos proyectos. Se quema, se quema lo malo. Estamos a una hora para que se termine el 2022, inicia este nuevo año 2023, el cual arrancamos en Ecuador, cae en Quito. Y bueno, está lloviendo, está con bastante neblina, pero esto es parte de la actividad del momento. Y como dicen, maluco también es bueno. Quémate monigote, quémate, te vas monigote, te vas año viejo, te vas cosas malas, viene lo bueno.